Neville Goddard 14 de enero de 1964 Atar y desatar El tema de esta noche es atar y desatar. Puede parecer un título extraño, pero descubrirán que es muy práctico. Cuando abrimos la Biblia, estamos en medio del misterio. Pero les prometo a todos ustedes, cada uno en el mundo experimentará un día la Escritura por sí mismo, y entonces y sólo entonces sabrá cuán verdaderamente maravillosa es realmente. Todo es verdadero. No la cambien. No intenten cambiarla. Es completamente verdadera cuando experimentas la Escritura por ti mismo. Este segmento está tomado de los Evangelios, es decir, no de los Evangelios, sino del libro de Juan donde se nos dice, a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos, 20-23. Eso es verdad, y un día experimentarás eso en profundidad. Pero esta noche, en este nivel, te mostraremos cuán maravilloso es realmente aquí antes de que experimentes eso en profundidad. Pero me refiero a que todo pecado es perdonado en profundidad, todo. Pero, en este nivel, tú y yo podemos perdonarlo. Pero ahora debemos escudriñar las Escrituras. Se nos dice que esto se les dijo a los discípulos. Y podrías pensar que no eres un discípulo. Permíteme decirte que lo eres si estás dispuesto a aceptar la historia de Jesucristo como te fue contada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que Saulo salió a buscar a todos los discípulos del camino. Los primeros cristianos no eran llamados cristianos, eran llamados gente del camino, aquellos que creían en una cierta forma de salvación. Y él salió determinado a encontrar a cualquiera que pudiera encontrar del camino, ya fueran hombres o mujeres, y llevarlos atados a Jerusalén para ser condenados. Ahora aquí en las Escrituras, si lees la historia en la superficie no había ninguna mujer hecha discípula. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos lo son, cualquiera, sin importar el sexo, que acepte esta forma de vida es un discípulo. Así que te digo, si crees esta historia, la historia de la salvación, eres un discípulo, y a ti se te dice, si perdonas un pecado, está perdonado, si retienes un pecado, está retenido. ¿Qué responsabilidad? Pero en el mismo libro, la maravillosa Biblia, se nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Leerás eso en el capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 22. Ahora, estas palabras son verdaderas. Entonces, ¿qué significa? Hasta este día, en el año 1964, hay quienes creen que en cierto día llamado el día de la expiación algún ser viviente debe ser destruido para la salvación de aquellos que se adherirán a la ley, y lo mantienen literalmente. No lo tomo en ese nivel, ese es el más externo de todos los niveles, donde hacemos todo en el exterior con la esperanza de apaciguar a algún Dios. Lo tomo en el siguiente nivel, el nivel psicológico, donde tú y yo esta noche podemos probar más allá de toda duda la verdad de esta ley. Y es verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si lo tomas literalmente, sería el capítulo 24 del libro del Éxodo, donde algo vivo fue sacrificado, y entonces la sangre fue rociada en el altar y luego rociada sobre aquellos que estaban presentes. Y entonces vino la expiación, y te preguntas, ¿qué es esta expiación? La palabra inglesa, et o un, originalmente significaba, at one, en uno. Es un estar en uno. Debo realizar cierto acto para sintonizar o estar en uno con un estado. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Lo hago solo mediante el derramamiento de sangre. Ahora se nos dice, cuando el hombre realmente lo descubre, es la sangre de Cristo Jesús la que debe ser derramada. Bien, ¿cómo podría yo derramar la sangre de Cristo Jesús? Sin embargo, se me dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, por lo tanto, ¿qué es el pecado ahora? El pecado es, fallar al blanco. Si tengo una meta en la vida y no la realizo, estoy pecando. No me importa lo que el mundo me diga, es el único pecado de las Escrituras si tengo una meta. Y se me dice, si no hubiera venido a ellos y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora que les he hablado, no tienen excusa para su pecado, Juan 15 22. Si alguien no hubiera venido a mi mundo y me hubiera dicho que no estoy ajustado al ambiente en el que nací, yo podría trascenderlo. No soy el ser que aparentemente apareció en este mundo y eso es todo, yo podría trascenderlo. Si se me dice que podría trascender mi ambiente, y entonces deseo trascenderlo y no lo hago, estoy pecando. Si alguien no hubiera venido a mi mundo y me hubiera dicho que podría trascender mi ambiente, no conocería el pecado. Pero alguien viene a mi mundo y me dice que puedo trascender el ser que soy, y en ese momento él me agita, y me perturba, y me hace ambicionar trascender lo que soy, y si no realizo el ser que me gustaría ser, entonces él me hizo un pecador. Entonces, ¿a quién vino él? Él dijo, no vine a los justos, vine a los pecadores. Vine a hacer los pecadores y luego a redimirlos. Aquellos que son complacientes, que están satisfechos con lo que son, no vine a los justos. No vine a los justos sino a los pecadores. Así que él viene al mundo y le cuenta al hombre una historia. Pero ahora, ¿qué es la sangre de Cristo que tengo que derramar? Te diré, Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Cristo en ti es la esperanza de gloria, Colosenses 1 27. Es Cristo en ti que debes ser despertado de esta muerte. Entonces, si yo ahora derramara su sangre, ¿cómo derramaría la sangre de mi propia imaginación? Bien, ahora estoy en cierto estado. Soy consciente de que soy cierto hombre, y deseo trascenderlo, quiero ser otro que el hombre que soy. Tengo que morir a ese hombre, por lo tanto, la sangre es derramada. Me desprendo mentalmente del hombre que soy ahora manteniendo vivo y me hago uno con ese estado de conciencia, el nuevo hombre, que quiero hacer real en este mundo. Así que se nos dice en Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados, 5 1. Y se nos dice en el mismo libro, Efesios, él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos, así haciendo la paz, 2 15. Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos y de esta manera hace la paz. Así que si ahora estoy perturbado porque no soy el hombre que quiero ser, hay conflicto, hay guerra. La única manera en que puedo encontrar paz es crear en mí mismo el nuevo hombre. Debo convertirme en el hombre que quiero ser. Un muy capaz, de hecho, el más grande escritor en el idioma inglés lo puso en el personaje llamado Hamlet, e intentó a través de esta historia instruir sobre ello. Pensamos que porque es un dramaturgo, bueno, que fue simplemente escrito para entretenimiento, que fue escrito simplemente para entretener al mundo, no lo crean. Uno de los más grandes educadores de todos los tiempos lo encontrarás en Ches, Pierre. Entonces, aquí toma a Hamlet y Hamlet ahora está hecho para decirle a su madre cómo trascenderse a sí misma. Él le dijo. Asume una virtud, si no la tienes. Abstente esta noche, y eso prestará una especie de facilidad a la próxima abstinencia, la siguiente más fácil, pues el uso casi puede cambiar el sello de la naturaleza, acto 3, escena 4. Y pruébalo. Puedes tomarlo esta noche y contenerte esta noche. Contener que, el impulso de dormir en la conciencia de ser frustrado, de ser el hombre que no quieres ser. Y, sólo esta noche contén el impulso de quedarte dormido en ese estado. Pero no te duermas en un vacío, duérmete ahora asumiendo una virtud que no tienes. Porque ella no tenía la virtud de la misericordia cuando realmente ayudó en la destrucción y muerte de su esposo, a través de una pasión que ella quería, yo diría, apaciguar. Y así, ciertamente no era misericordiosa, no era una de piedad, no era una de amor, y así, él le pidió que asumiera una virtud si no la tenía. ¿Qué virtud? Bien, él no la nombró por ella. Le permitió seleccionar la virtud que ella quisiera asumir, que actualmente no poseía, y le dijo si esta noche te abstienes del impulso de quedarte dormida en tu concepto de anoche, y esta noche te duermes en la virtud asumida, sólo una vez, mañana por la noche lo encontrarás más fácil, y la siguiente noche aún más fácil. Porque te digo que incluso si no sucede al día siguiente, al día siguiente siempre puedes cambiar el sello de la naturaleza. Entonces, si viniste a este mundo marcado con el veneno que es tuyo, el horror que es tuyo, la imagen inmisericorde que es tuya, aún puede cambiar ese sello de la naturaleza si lo intentas esta noche. Así que él trató de persuadirla de asumirlo. Así que te diré esta noche, si quieres ser exitoso, si quieres ser, no me importa que sea, pero nómbralo. Espero que sea algo encantador, algo maravilloso. Si el vasto mundo entero te dice que no podrías hacerlo, he sido enviado para decirte que puedes trascender tu ambiente. Puedes trascender cualquier cosa en este mundo que parezcas tener al nacer, o que parezcas tener hoy. Puedes trascenderlo asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Te diré que la imaginación no hará nada por nosotros, nada que deseemos, hasta que hayamos asumido el deseo cumplido. No hará nada hasta que hayamos asumido el deseo cumplido, y la imaginación es Cristo. Y así, si ahora abandono mi concepto presente de mí mismo y me atrevo a asumir que soy el hombre que quiero ser, ¿no he muerto a mi estado anterior? Y eso fue el derramamiento de sangre, ese es el derramamiento de sangre en el estado psicológico. No salgo y compro una tórtola, o compro un becerro, o mato algún pequeño animal en este mundo con la esperanza de apaciguar a Dios. Derramo la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es mi propia maravillosa imaginación humana, porque Dios se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Él realmente se convirtió en nosotros. Así que si se me dice cuando comencé el sueño que cualquier cosa, cualquier cosa en este mundo no importa lo que sea, si lo perdonas, está perdonado, si lo retienes, está retenido. Pero, ¿no se me dice que no debo pedir tu consentimiento? No pido tu permiso para hacerlo, y no necesito decirte que lo estoy haciendo. Tal vez eres totalmente inconsciente de que lo estoy haciendo. Por lo tanto, si eres inconsciente de que lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo sin tu conocimiento o tu permiso, no es verdad que, todo lo que contemplo, aunque parece estar fuera, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Si no necesito tu permiso para perdonarte, y no necesito decirte que realmente te estoy perdonando y realizo un acto interno que resulta en un cambio externo en tu mundo, ¿no estás dentro de mí? Si lo hago. Bien, ¿está hecho? Permíteme decirte, podría contarte innumerables historias para apoyar esa afirmación. Es verdad. Una dama me llamó ayer por la mañana para agradecerme por algo que me había pedido en la mañana del 29 de diciembre cuando hablé con el Dr. Palmer. Me pidió algo específico, y era, ¿podría yo liberarla de este problema? Y así, en mi imaginación simplemente asumí que ella había llamado y me había contado de la buena fortuna o las buenas noticias que llamó ayer por la mañana. Pero entonces ella compartió conmigo una hermosa pieza de buenas noticias. Ella dijo, sabes, ya no puedo ir a verte por la noche, no me gusta salir de noche, pero pongo en práctica lo que he escuchado de ti a lo largo de los años. Y una amiga mía me llamó, ella va a Santa Bárbara en el verano y va a Nuevo México en el invierno. En Nuevo México vive, en un tráiler. Me llamó y me dijo que le dijeron que el tráiler había cambiado de manos, es decir, el lugar donde están todos estacionados, y que ella quería vender. Así que dije, muy bien, está hecho. Tienes el cheque en tu mano y todo está hecho. Entonces me volvió a llamar y me dijo que acababa de escuchar de la gente que vivía allí que hay 17 tráilers en venta, y debido al cambio en la administración, todo se está yendo a pique, y que nadie puede obtener nada por un tráiler hoy. Dije, no te estoy preguntando por qué vas a venderlo, quieres venderlo, y lo vendiste por la suma de dinero que quieres. Se fue a Nuevo México y dentro de una hora después de que llegó, a pesar de los 17 tráilers en venta, vendió su tráiler al precio que había establecido, ni un centavo menos, ni un centavo más. Alguien dentro de una hora compró su tráiler en ese campamento de tráilers. Y si eso funciona una vez, y puedes repetirlo, y luego repetirlo, y repetirlo, hemos encontrado la ley del perdón del pecado. Porque el pecado es sólo fallar al blanco. Y si ningún pecado puede ser perdonado sin el derramamiento de sangre, he encontrado lo que es el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es la sangre de Cristo. Bien, Cristo es mi imaginación. Y renuncié a lo que hice vivo. Si renuncio a algo que hice vivo, derramo su sangre. Me saqué de un estado y me puse en otro estado. Así que lo puse en un estado llamado, el cheque está en tu mano, por lo tanto, lo tomé del estado donde estás tratando de vender y lo puse en el estado donde has vendido. Lo tomo de un estado donde no eres el hombre que quieres ser, y lo pongo en el estado donde eres el hombre que quieres ser. Así, al hacer esta transformación muero a un estado, y al morir a este estado entonces cumplo el libro de Efesios, él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos, así haciendo la paz. Y así, él hace la paz. Ahora entremos en el silencio.